Daniel Di Producciones presenta Mano a mano con Monserrat En su tercera temporada Una charla íntima con un invitado de lujo durante 60 minutos Conduce Alfredo Monserrat Locución comercial María del Carmen Ramírez Buenas noches y hemos vuelto programa número 100 Hoy cumplimos 100 programas Vamos a hacer un brindis en un ratito Vamos a presentar a la invitada Nos pueden ver y escuchar por radiosonica.com.ar Y a partir de la medianoche por canalfavorito.tv Nuestra vía de comunicación para dejar mensajes 5252-2241 Bueno, hoy vamos a tener un mano a mano con una gran actriz Comediante, cantante, conductora, bailarina Y vas a saber cuántas cosas más, ¿no? Vamos a recibir con un fuerte aplauso a la señora Georgina Barbarosa Es así, ¿no? Georgina Barbarosa, muy bien Porque todos dicen Georgina, Georgie Sí, sí, hace poco salió en una revista Dijo, mal escrito el apellido, tantos años Lo que pasa es que, bueno, es difícil Es una R y doble S Barbarosa, es bien italiano Bueno, vamos a hacer un brindis por vos Bueno, chicos, por los 100 programas Bueno, felicidades Nuestro productor que se jugó Va a hacer una cena con todos los invitados Bueno, ahí está invitada, ¿eh? Sí, claro Sí, José, cuando los 50 es una fiesta bárbara Mirá que este año tenés el doble Este año tenés el doble de invitados Ahí estaremos con todos los amigos Bueno, Georgina, vamos a hablar un poquito de todo Hablemos de todo Contame cómo fue tu infancia Uy, mi infancia fue Yo primero que, de chica, aunque no parece Yo era muy, muy tímida Sí Pero siempre quise Tuve la suerte de nacer en un hogar Muy, este, amante del teatro De la música Bueno, eso Entonces yo era chica y escuchaba Tanto, este, zarzuelas, ópera, Gershwin O sea, mi abuelo era muy melómano Tuve un marido después muy melómano Bueno, mis hijos son músicos Bueno, fundamentalmente Juan, que tiene su banda Que se llama Olímpica Pero bueno, en realidad se llamaba Olímpica Porque le tuvieron que cambiar el nombre Porque los Juegos Olímpicos Les, este, se hicieron un juicio Así que tuvieron que Ahora se llama Embro Con H Estuvieron en Cosquín, ¿no? Estuvieron, por segunda vez, en Cosquín Rock Ahora, así que, por suerte, tocó un lunes Así que llegué, este, a, a, a verlos Porque siempre les hago el aguante Y mi infancia fue muy, muy feliz A pesar de que yo era muy, muy tímida Este, era una nenita, este, muy, muy correctita Viste a esas chicas que le decís Sentate acá, muy responsable Sentate acá y no te muevas Cuida a tu abuela Quizás porque tenía una abuela que era casi ciega Que no tiene nada que ver con la ceguera de mi madre, ¿no? Este, y, eh Y siempre tomé esa cosa de cuidar a mi abuela De estar con ella Me encantaba estar con mis abuelos O sea, eso no era un impedimento Al contrario Tenía unos abuelos, este Mis abuelos, por parte materna Eran españoles Y parte de mamá, este De mamá italiana De, no De papá italiana Italianos Pero mi abuela A mi abuelo José María Barbarosa No lo conocí, desgraciadamente Conocí a mi abuela Feliza Que era, que era criolla Era criolla, criolla Así que, este Era muy, muy divertida Y era Muy, este Muy de esas señoras De bonachona De, de, de barrio Que cocinaba Fuerte, ¿no? Fuerte Este, Feliza Este, mi abuela Feliza Que cocinaba Y hacía dulce de leche Con la cucharita Revolviendo Cocinaba muy bien Mis dos abuelas Cocinaban muy bien Este, pero por parte de mi De mi Era muy, muy amorosa Mi abuela Feliza Por parte barbarosa Y por parte De, de mi madre Que es Roy Que el apellido es catalán Es Roch Tuve Eh Unos abuelos también Muy mágicos Donde mi abuelo Era muy Onomatopérico Y era un gran lector Entonces Eh Me contaba Las historias De Ibiza Y de los fenicios O sea Cuando yo la va Y decía que mis abuelos Eran de Ibiza Y de Palma Y de Mallorca De Palma de Mallorca La gente no sabía Que eran las Islas Baleares Este, yo Hace 60 años Imagínate Y, eh Entonces, bueno En las Islas Baleares Estuvieron 200 años Los fenicios Y después, bueno Estuvo invadida Este Fue Por 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 Los moros Y después 800 años O sea Y una Una gran cultura Y entonces Me acuerdo Me hacía una serie De cuentos De cosas Y de leyendas Y de anécdotas De Ibiza Y de Mallorca Y este Iba haciendo toda Una adaptación Y, eh Iba armando Una historia Sí Y entonces A mí me encantaba Porque él Me decía Bien, ven ¿Quieres que te haga Un tapa tapita? Él inventaba palabras Y él siempre usaba Una bata, ¿no? Tanto en invierno Como en verano Y era muy, muy, muy alto Muy, muy, muy enorme Entonces Me abría los brazos Me dio a casi dos metros Me abría los brazos Y me abrazaba Con su bata Me metía dentro De su bata Y me contaba los cuentos Y después Me llevaba mucho Al teatro Yo tuve esa suerte ¿No? O sea, viste Que tuve Hay chicos Que tienen infancias Tan terribles ¿No? Uno ve la televisión Y está conectado Permanentemente Y sin estar conectado Ya uno antes Está conectado Con la realidad Y ves que Hay infancias Tristísimas Yo creo que no te repone No te reconstruí Nunca más No, no Lamentablemente Yo creo que parte De esa alegría Y ese amor Que tengo al arte Y a la música Y al teatro Es porque, bueno Lo he heredado De mis abuelos Y de mis padres Que obviamente ¿Y cómo? Papá era una especie De Alberto Sordi ¿No? Papá era muy Muy explosivo Muy alegre Todo disfrutaba Todo era mucho ¿No? Y en eso salgo yo a papá En eso Papá disfrutaba Tanto un viaje a Europa Como ir a comprar Duraznos A la esquina Pero te lo juro Claro Es así ¿Entendés? Dicía ¿Ves lo que son Los duraznos? O sea Mirá Hay una oferta De duraznos muy rico No No sabés Lo que son Estos duraznos Por favor Te lo recomendaba Como si te estuvieses Recomendando Un restaurante En Europa Papá disfrutaba Todo mucho De la vida Y eso Y eso Yo creo que Ese disfrute También De mis abuelos Y de mi madre Y todo Pero papá Era tan extrovertido Tan italiano Todos mis hijos Hoy me siguen criticando Que me dicen Mamá ¿Por qué gritar? No, no grito Nene Te estoy hablando Porque soy explosiva Para hablar Pero soy apasionada Papá era muy apasionada Mamá Es una persona Más medida Pero tuve una infancia Muy feliz Entonces Todos estábamos Alrededor siempre Del piano De mi abuela Mi abuela tocaba Muy bien el piano Y cantábamos Pero se cantaba De todo Eran zarzuelas Óperas Operetas Mi prima Mi tío Tocaba muy bien El jazz Entonces A mamá y a mí Nos dieron la guitarra Porque era la época De las guitarreras Claro Del folclore Y yo Detesté No aprender A tocar el piano Que es mi asignatura Pendiente Tengo un piano Que me dio Héctor Pilati Que es un piano De pared Lindísimo Que lo tengo En casa Que cada vez Que hay fiesta Todo el mundo toca Pero yo todavía No aprendí A tocar el piano Así que Bueno Voy a ver si Este año Comienzo Ahora Entre una cosa Y otra Lo que pasa Es que siempre Tengo tantas Ocupaciones Que me es como Complicado Hormar horarios Bueno Bienvenido Que tengas ocupación En estos tiempos Bueno Es que si Cuando no las tengo Me las invento O sea Porque yo hasta ahora Estuve Más allá de lo de Lord Que son Ya vamos a hablar Lo voy a ir a ver Lo voy a ir a ver Porque son tres últimas semanas Acá en Buenos Aires Está en el Teatro Astral Y un elenco Maravilloso Este es el programa Ahora lo voy a nombrar A todos los chicos Del elenco Porque son Acá están todos Para que lo nomen Están Rosana Laudani Belén Pascualini Y Jimena González Que son las tres mujeres Que son gloriosas Y después están los chicos Que está Damián Iglesias Este Bueno Juan José de Marco Hizo la coreografía Ferrari hizo el vestuario Alfredo Miranda hizo Ferrari hizo la escenografía El vestuario Miranda Los arreglos Los hizo Lucas Guinot El director vocal Alejandro Espinoza El diseño de sonido De Gastón Briski El diseño de luces Lo hizo Juan García Que es fantástico La fotografía De Nacho Lunadei We Prensa Y Guillermo Toledo Es el productor técnico Carlos Mazalán El productor comercial Flor Leher La producción ejecutiva Pero yo quería nombrar Bueno Dirigido Pepe Cibrián Y Valeria Ambrosio Que son dos grandes Pero yo estaba nombrando Los actores Que es el Que están Gustavo Monge Damián Iglesias Belén Pascualini Ignacio Mona Alejandro Gallo Bosende Rosana Laudani Diego Bross Emilio Orvendorfer Y Jimena González Chicos increíbles Porque son Realmente Talentosos Porque tocan Instrumentos Cantan Bailan Hacen acrobacias Son bailarines Son Te digo que son No tienen desperdicio Los amo Los adoro Son chicos que yo No quiero perder Que me gustaría Seguir haciendo proyectos Con ellos De hecho tenemos pensado Algo para el año que viene Porque no queremos perderlo Porque es un grupo Que se armó Muy muy bueno De un nivel de talento Que no es normal No es Bueno No es normal no En realidad acá en la Argentina No se puede armar A veces Acá en la Argentina Hay mucho talento Mucho talento Hay muchos chicos talentosos Pero todos estos juntos Que son todos chicos Quizás no son popularmente conocidos Pero sí De las comedias musicales Y lo que quiero aclarar Que esta comedia musical Es la primera que hace Pepe Con Santiago Rosso Que Santiago Rosso Es el autor Y el director musical Y es el autor De la música Y Santiago tiene 30 años Y es Filósofo Y arquitecto Además O sea que es Un chico genial Con el director musical Que tenemos 7 músicos En escena Que está Juan Pablo Di León En Atacha Telio En el violín En la viola Paula Sirmi Y en el cello Benjamín Baez En el contrabajo Juan Pablo Toñeri Y en la percusión Maximiliano Cataldi Son chicos De un nivel De música Que están en Distintas orquestas Y hacen distintas cosas Te digo que Para mí Es un honor Yo los quiero Entrañablemente Y se ha hecho Un esfuerzo muy grande Porque en esta obra Se gastaron 3 millones de pesos En este momento De la Argentina Te digo que Es para premio Tanto la escenografía Como el vestuario Son géneros importados Son cosas que se han traído El piso Se mandó a hacer Un piso de madera especial No se imaginan Lo que son las luces Realmente Es un gasto Muy, 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 muy Grande El que se hizo en esta obra Por eso No sé si van a No van a recuperar Porque es imposible Pero se van de gira, ¿no? No sabemos Porque los costos Son muy grandes Es muy caro Bueno, hay que ir al teatro Astral Así que apúrense Porque realmente No sabemos Si se va a ir de gira Porque como todos saben Los costos Son muy grandes Y al bajarse tanto El precio de la entrada Por la mitad O sea A los productores A veces no les importa Bajar el precio de la entrada Porque no Cambian de obra En ese sentido Bueno, Gallo estuvo generoso Porque es el dueño Del teatro astral Y después de discutir Mucho con Pepe Y Pepe con sus socios Decidieron bajarlo Porque A veces Y el espectáculo Evidentemente Se triplicaron Las entradas Claro De 150 pesos Están cobrando Claro Pero a veces Vos podés regalar Las entradas Y la gente no va Esto significa Que la obra gusta Y mucho Y yo tengo el honor De hacer dos personajes Que me han dicho Que están genial Este Mira, maravillosos Tanto Lady Parca Que es la muerte Como Matilde Que es un homenaje Que se le hace A la Campoy Y donde trabajo Con un montón De manida Que era de Ana Sí, que me lo regaló Pepe Y bueno Como yo tengo Toda esta cosa De mi familia española Tengo todas mis raíces También españolas No es para mí Muy difícil Poder hablar en español Así que Me dicen Tú la imitas Yo le digo No, yo no la imito Le digo Un homenaje Que es diferente Una grande Una grande Una grande Yo le decía madre Así que bueno La quiero muchísimo Y lo vamos a seguir Promocionando El próximo martes Y el otro Vamos a hablar Y vamos a ir a verla Acá con el productor ¿Hay un saludo? ¿Un mensaje de alguien Que pasó por el programa? Bueno, a ver ¿Qué dice? Hola Soy Germán Krauss Y es para felicitar Y mandarle un gran abrazo A mi amigo Alfredo Monserrat A Daniel D Por esta nueva temporada De Mano a Mano Un programa Que en realidad Le pone mucho Mucho afecto Mucho cariño Y mucho respeto A los actores Es un lugar Donde nos sentimos cómodos Y aprovecho Que ahí hay una personita Que es De mis grandes afectos Alguien que quiero muchísimo Y que me alegra Por lo bien que le está yendo En el teatro Como ha tenido Toda su carrera artística Para Georgina Un beso grande Y un abrazo Y mucha suerte En esta tercera temporada Continuamos viendo Mano a Mano con Monserrat Por canalfavorito.tv Bueno, gracias Germán Gracias Germán Dijo que te iba a escuchar Porque estábamos hoy Es tan entrañable Tan querido Tan buena gente Tan buena persona Tan querido Tan respetuoso Tan todo Tan buena persona Tan buen actor Tan buen compañero Tan... Hemos compartido momentos Sí, con aquel de comedia Entrañables Sí, sí, sí Lo quiero con toda mi alma Este... Él también te habla muy bien de vos Yo lo quiero muchísimo En realidad he tenido mucha suerte Porque viste que a veces uno trabaja Porque tenés que trabajar Y otras veces trabaja Porque te pagan bien O porque tenés que trabajar Y te pagan bien O... Y en este caso Este... Trabajar con Germán Fue realmente como un premio ¿No? Porque el que es tan correcto Yo me acuerdo que Este... Me aguantó en la época Que mis chicos eran chiquitos Entonces yo llegaba corriendo Este... Y ese sabía la letra perfecta Y era la época De su comedia favorita Claro Era estudiar una obra Por semana Yo a veces Terminábamos de grabar los viernes Y ya el sábado Cuando tenía que estudiar Que me ponía a estudiar Con papá que me ayudaba Yo me ponía a llorar Digo No voy a llegar con la letra El lunes Porque ya queríamos Con Wilfredo Ferran Empezar a montar la obra ¿No? Se ensayaba lunes Martes, miércoles, jueves Y el viernes Se grababa la obra completa Y este... Pero... Pero bueno Trabajar con Germán Era increíble Y él me cargaba Porque yo tenía Por lo general Hacíamos marido y mujer Éramos un matrimonio Y cada escena Que teníamos que hacer Que estábamos en la cama Este... Yo le decía Mirá cómo te estoy seduciendo Porque yo no... Me acuerdo que tenía unos pelos Nunca tenía tiempo de depilarme Yo creo que los dos primeros años De los mellizos Jamás en la vida Tuve tiempo De depilarme las piernas Viste Tenía unos pelos Que parecían Maradona Ay, Georgina Eso es estupendo Te juro Te juro Pobre Germán Era increíble Fue un gran compañero Y me tuvo mucha paciencia ¿Qué es vivir? Es disfrutar Cada instante De la vida Como si fuese El último Eso es vivir Nada Yo... Recién pensé Que estaba tan Concentrada En las clases Porque voy a dar clases Los martes En casa Con... No, ¿qué pasa con el teléfono? Con... Con Dieguito Rinaldi Arroba Dieguito Rinaldi Este... Ahora te voy a pasar el teléfono Y... Y estaba tan concentrada En las clases Que me dice Bueno, dale Que te tenés que ir Dije, ¿dónde? Pero no te vas a la radio Y yo ¡Ay! Cierto Que me tengo que ir a la radio Claro, lo que pasa es que Cuando yo me concentro Me... Le pongo tanta pasión Y tanto ahínco A lo que estoy haciendo Que le digo Claro que... Yo que soy... Yo me olvido ¿Sabés qué? Me olvido del... Nunca sé las fechas Nunca sé en qué año estoy No sé si es invierno Es verano Porque aparte con el cambio climático Viste que antes en invierno No sabías que era invierno Ahora no se ve nunca nada Ahora no sabés Cómo salir Entonces... Nunca... Nunca... Nunca sé yo las fechas Nunca sé el año Para mí es el día Es solo por hoy ¿No? Es... Es vivir intensamente Es este... Llegar a casa Y le dije Decirle a la mamá Bueno, esperame Que voy a comer con vos Que quiero comer este... Algo rico Y... Y... Disfrutar Disfrutar mucho Más allá de... A cada uno Y no es el momento O sea Le pueden pasar Tragedias pérdidas O... O bueno La muerte La muerte nos va a tocar a todos Todos nos vamos a morir Sí, bueno Pero a veces hay muertes injustas Claro, bueno Por eso ha sido el caso De mi marido Pero bueno No voy a hablar de eso ahora Pero no sé Mi padre se murió Muy joven En el año 92 Y se murió de golpe En la playa ¿No? Y a veces por eso Será que... Que somos tan parecidos Y que yo discutía mucho Con mi papá Porque él era... Éramos todos los dos Tan bementes ¿No? Que me acuerdo que venía a casa Y tocaba el timbre muchísimo Yo decía Esperá, déjame llegar Porque vivía en una casa chorizo Viste que tenía 45 metros de fondo Yo Porque nadie vivía En ese momento Era parermo viejo Y todos me decían ¿A este barrio vas a venir? Cerca de Canal 9 ¿No? Estabas Estaba cerca de Canal 9 Sí Estaba más cerca de América En ese momento Porque era Costa Rica Entre Bonplán y Carranza Que todavía Costa Rica se inundaba Te estoy hablando Que hace 30 años Porque los mellizos Me van a cumplir 30 años ahora Y este Y era un barrio todo De casas viejas Y de talleres mecánicos Y entonces cuando Nosotros primero Alquilamos Era un taller mecánico Abandonado No teníamos un mango Con Vasco Entonces me decían ¿A cómo vas a venir a vivir? Digo, perdón ¿Podemos conseguir otra casa Con jardín para los mellizos? Bueno, no importa Yo lo voy a arreglar Y va a quedar divina Y tuve visión Tuve visión de futuro Tuve ojo Y después sí Quedó una casa divina Este Pero Pero Claro A veces yo estaba en el fondo Colgando la ropa Y papá Y papá Y papá no me daba tiempo Y yo decía ¿Pero es necesario Que toques el timbre Tanto? Este Pero bueno Siempre Siempre es así Una vida Este Intensa Y llena de 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 cosas lindas Las feas Fueron Muy feas Nunca tuve como grises En mi vida ¿Sabés? Este A veces digo Hay gente que debe tener Una vida más tranquila Yo no tengo una vida tranquila Tengo una vida Que si está tranquila Creo que me invento La locura Sí, además creo que Lo que te pasó Vos también te obligó Un poco a ser Mamá y papá Porque tus nenes Eran chicos Y además fue Sí, pero Fue una cosa Que no Fue una tragedia Una tragedia realmente Hay que salir y laburar Y aparte Pero yo quiero aclarar esto Yo soy la mamá Yo no fui papá Yo Los chicos por suerte Tuvieron un papá Muy presente Y eso yo lo hablé mucho En terapia Cuando todos me dicen Vos fuiste mamá y papá Dije, no, yo soy la mamá Inclusive lo hablé con los chicos Y dije, mira Este Yo no voy a ser el papá Nunca Yo soy la mamá De ustedes Y nunca voy a ser Tu amiga Podemos tener Una muy buena relación Y nunca voy a ser La amiga de ustedes Voy a ser la mamá Porque creo que Hay un vínculo de mucho Tiene que haber un respeto Si vos sos amigo Perdés ese vínculo De respeto Donde tenés que marcar El límite Permanentemente Los chicos lo necesitan Sí Ahora sí Ahora somos Es increíble Ayer Tomás pasó por casa Con su novia Con Solcito Que es una divina Y Tomás se va A Japón Y se va A sacar fotografías Porque es fotógrafo Y quiere ver Los cerezos En flor En abril En Japón Que son tan importantes Y el monte Fuji Que se yo Y que hay una rueda Esas ruedas de la vida Que se yo Que son altísimas La más alta del mundo Y le digo Ni me cuentes Esas cosas Porque me descompongo Pero sinceramente Son chicos muy especiales Muy divinos Muy sanos Muy sanos Muy soles Pero siempre fui La mamá La mamá Y tuvieron Por suerte Porque ese era mi miedo Pero tuvieron un padre Muy presente Que los llevaba Los traía al colegio Que quizás Por mis horarios Él podía estar En el momento Donde yo no podía estar Por más que yo después Dejé Cuando ellos tuvieron Dos años Yo dejé De hacer teatro De noche Porque quería estar En el momento De la comida Creo que si no Se perdía eso Que es lo más importante La reunión familiar Por eso para mí El tema Desde la comida La noche A uno hoy En casa Bueno No se ve televisión De noche Mientras comemos Inclusive nosotros No Atendemos el teléfono Pero no atendíamos El teléfono de línea Yo me acuerdo Que los chicos Eran chicos Y yo decía Así me llamé La frase Así me llamé El papa Estoy comiendo Con los chicos Estábamos comiendo Y nosotros Dejamos los celulares Fuera de la mesa Entonces cuando a veces Viene la gente A comer Y Y deja el celular Al lado Y empieza a atender O ver Como se pierde Nosotros Se da cuenta Y dicen Ay perdón Ustedes no usan El teléfono No, no, no Y te vamos a pedir Por favor Que los dejes Porque a nosotros En realidad Nos molesta mucho Para mí El horario de la comida Para nosotros Es muy importante Y a veces me pasa Que yo tengo Que estoy esperando Un llamado importante Y los chicos me dicen Dejá el teléfono vieja O sea Y tienen razón Se pierde Si no El tema del diálogo Y del vínculo Y del mirarte A los ojos Y del estar Sí, el momento Eso de estar Si no estás Sacás una foto Sacás algo O sea No te mirás Cada uno está La suya Y no Por el tema De sacar la foto Te perdés El poder hablar O ver la mirada Y ver qué es lo que Le está pasando A la otra persona ¿Cómo venimos? Tenemos tres minutos Y yo creo que la pregunta Que le quiero hacer ahora En tres minutos Me la va a responder ¿Quién es Georgina Barbarosa? Barbarosa Tomá tranquila Porque la cámara Sigue prendida Y por lo pronto La mamá de Juan y Tomás Que creo que es El mejor rol Que me tocó En la vida Y después Primero soy la mamá De Juan y Tomás Que es lo que más Felicidad me da En el mundo Y después De ser la mamá De Juan y Tomás Soy una Soy una artista Que es feliz En el escenario Y en el camarín Mi lugar en el mundo Es en Córdoba Un lugar En Villa Yardino Donde elegimos Con Vasco Para ir a vivir Cuando fuésemos Más viejitos O cuando los chicos Se fuesen de casa Sigue siendo Mi lugar en el mundo Pero Cuando no estoy En Yardino Mi lugar en el mundo Es el teatro Es el camarín No hay nada Y que no se enojen Los productores De la televisión Porque yo soy popular Gracias a la tele Pero mi lugar En el mundo Es el escenario Es el teatro Y si no Los camarines O sea No hay nada más lindo Cuando estás grabando Una novela Ay, llegar al camarín Y chusmear Porque se arman familias ¿No? Son esas familias Que se arman entrañables Que estás trabajando Nueve, diez meses Un año A veces un año y medio Como ha pasado Con el caso de Dulce Amor O Viudas e Hijas Del Rock and Roll Y se arman esas familias Que uno quiere Porque empezás A compartir más horas Con tus compañeros Que con tu familia Pero Eso es lo que me pasa Siento que Que a mí El teatro En un punto Me ha salvado ¿Entendés? Creo que ese mundo mágico Del escenario Donde Donde Podés ser Desde Una escoba Hasta una reina ¿No? Ese mundo virtual Es donde yo Soy Absolutamente feliz Y como lo soy En Lord Cada vez que Que salgo de escena Y esos nervios Por más que Ay Que tenés que estrenar Ese miedo De olvidarte De la letra Yo ahora tengo Un proyecto nuevo Que te voy a contar Con una gran Actriz Y dramaturga Y directora Que es Mónica Cabrera Cabrera Excelente Que voy a trabajar Con ella Si Dios quiere Este año Si conseguimos Sala ¿No? Pero Bueno Tengo un unipersonal Escrito por ella Pero A mí no hay nada Que me dé más Felicidad Que meterme En esa magia Por eso Recién estaba tan metida Con Diego Rinaldi Con Dieguito Pensando en Las obras Qué podíamos hacer Cómo podíamos Ahondar Y qué darles A los actores Porque a mí no me gusta Que venga Los alumnos Y que te digan Ay bueno A ver A ver cómo hay Georgina A ver si es como en la tele A veces estoy con la tele Y dicen no Porque a veces te reto Si no estudiaste Te voy a retar O sea No es que yo soy simpática Pero no tengo paciencia No me gusta El hecho de Hacerles perder tiempo A la gente Quiero Que sientan Si no sientan Esa misma pasión No todo el mundo Puede sentir esa pasión Por la actuación O por Por cantar O por mejorarte O por aprender a bailar O tomar una clase Acrobacia O sea Te va a modificar Parte de tu vida Seguramente Te modifica Te modifica Te modifica Pasamos la primera media hora Este hombre está desesperado Por vender Ah Es un detalle ¿No? Si, si Si no vende No paga Igual no paga Muy seguido Pero No paga en fecha Pero paga Pero paga 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 Buena persona Buena persona Esta primera media hora ¿Estás coda? Pero estoy feliz Estoy feliz Bueno Te hemos dejado hablar De escucharte a vos Es una maravilla Bueno Este La gente de canal favorito Digo esto y ya La gente de canal favorito Hizo esta publicidad Que está en el canal Y está en youtube En internet En todos lados La pueden ver Con la cara de la señora Georgina Barbarosa Y el programa más visto De la temporada 2016 Es mano a mano Y se ve por canal favorito Tenemos 2.745.327 visualizaciones Gente que no ve Qué barba Y yo con estos antiguos Ya no veo Ah no Pues son estos Bueno Nada Se vamos a regalar A los vecinos No No A mí yo estoy operada A esto te vamos a regalar Ah Porque yo por suerte Vos tenés que operar los ojos Gracias chicos Vamos a vender Y volvemos en un ratito Vendeme 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 Por favor Vamos a vender Si pudiera bajarte Una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo Dos veces Porque te quiero Deír Y hasta me cero Y si tuviera el naufragio De un sentimiento Sería un velero en la isla De tus deseos De tus deseos Pero por tanto Pero por tanto Entiende que no puedo Y a veces me pierdo Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos me los espero Me enamoro Se detiene el tiempo Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Si la luna sería tu premio Yo juraría Hacer cualquier cosa Hacer cualquier cosa Por ser su dueño Por ser tu dueño Y si en tus sueños Cuando menos me los espero Pero me enamoro Se detiene el tiempo Cuando me viene el alma al cuerpo Sonrío 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 Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos me los espero Me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Al cuerpo Sonrío Sonrío Cuando me enamoro En Radio Sónica Lo que querés escuchar Porque generamos los mejores contenidos Para que te informes de primera mano Antes y mejor Radio Sónica La radio más escuchada de Internet Si querés publicitar tu obra de teatro Recital O evento En Manu a Manu Con Montserrat Contactanos Al 4774 3400 15 55 69 9662 O por mail danieldiproducciones arroba gmail.com En Palermo Hollywood Excels Servicios Inmobiliarios 4774 3400 4774 3400 Excels Creamos valor Amici Miei Restaurante Cocina Regional Y de Autor Italiano Defensa 1072 Primer Piso Frente a Plaza Dorrego San Telmo Reservas Reservas 4362 5562 5562 4361 2929 www.amiciniei.com.ar Chef Sebastián Rivas Proya Amici Miei Ristorante Gloria Olivero El mejor servicio fotográfico Fotos profesionales para eventos, fiestas, books y teatro Servicios de maquillaje, fotolibros y páginas web Gloria Olivero 1540 62 2898 www.fotogloriaolivero.com.ar Centite identificado con tu proyecto Nala Moglia Diseño gráfico y fotografía teatral Logramos gran impacto visual para tu obra Consultas solo a Info NAH Lamoglia Arroba Gmail Punto com Ah, y no te olvides de seguirnos en Facebook NAH Lamoglia Muy pronto Abre nuevamente sus puertas Petra Arte Teatro Inseto Vega y Serrano Palermo Sojo Adelgazar es promesa Profesor Estamos compartiendo la noche mano a mano con Alfredo Minzerrat En Radio Sónica En Radio Sónica Está con todo Está con todo No sé cómo hace Es como Dios Viste, está con todo En la operación técnica Facundo Franco que volvió de sus vacaciones Lo que es tener guita Acá el nene como asistente, fotógrafo, nano, Monserrat El nene, el nano El nano, nanito de 24 años En la producción general del señor Daniel Ditt Daniel empezamos por un mes, dos meses Y vamos por los 100 programas Mirá que bien Hay que pedir aumento Bueno, vamos a saludar Vamos a empezar a los chivos Esto que hay gente en los canales Que los cobra estos chivos Saludamos a Fabián Sánchez Y a la gente de Canal Favorito.com Que siempre está con nosotros Agustino que me viste Que me da los chalecos, las camisas Ah, con razón estás tan lindo Sí, Agustino que está en Avenida Santa Fe 1549 Y al amigo Gustavo Arce Y también a Florencia Que es la tendencia en la versión femenina de Agustino En Avenida Santa Fe 1549 Saludamos al amigo Daniel Meaglia Que siempre está dando un bauche a los invitados Para que vayan a estar mejor, comer bien Para aprender a comer Para aprender a comer Para aprender a comer y vivir bien Y vivir mejor Podés comer bien Sin necesidad de comer una lechuga por día Claro, se come bien Sí, sí Se come bien Te enseña a comer Decime, Georgina ¿Sos de esperar de los demás? Porque viste que uno dice Yo esperaba más de vos Y no... Sí, a veces uno se desilusiona Uno es esperar Lo que pasa es que a veces yo soy muy apasionada Y uno... Te pensás que el otro es como vos Y el otro no es como vos No, claro Uno quiere a veces que sea como vos Entonces, uno no podés pedirle al otro Lo que no te puede dar Eso yo lo aprendí hace mucho tiempo Pero eso no quita que tengas desilusiones en la vida Pero decís Bueno, yo ya sé que esta persona es así Así que ya no lo puedo pedir más ¿Entendés? Tuve grandes desilusiones de amigos en la vida? Así que ya hasta la altura del partido También elijo mucho Y cuando digo basta ya es basta Claro, pues yo creo que también hay un tiempo, un plazo, un vencimiento Para las relaciones Sí ¿Qué recuerdo tenés de la primera vez? ¿De la primera vez? El mejor El mejor El mejor recuerdo Este... Tuve mucha suerte Fue mi novio Carlitos Muy, 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 muy amoroso ¿Vos estás hablando de mi primera vez de sexo? Yo le pregunté la primera vez Todos van a eso Todos van a eso Yo, este... Fue bárbaro Fue bárbaro Y fui una chica precoz Porque en esa época yo iba al colegio de monjas Así que me confesaba a todos menos eso Claro, la monja si no se le caía No, no, no El cura Si no, mi padre Jorge Yo creo que no hubiese dejado nunca a comulgar Porque creo que me hubiesen echado al colegio Así que... Y comulgaba sin culpa, ¿eh? Comulgaba sin culpa Porque para mí no era pecado Así que en ese sentido fui muy amplia ¿Con quién no te llevas bien en el medio? Ay, no Todo el mundo lo sabe, no De eso no voy a hablar No, ¿con quién? No, no, no Ni quiero hablar Es que no es que no me llevo bien No me llevo Así que directamente prefiero ni hablar Prefiero dar las clases Sí, dale el teléfono a las clases Porque si... No le hagamos prensa No, no, no Este... Para mí cuando... No te llevas bien no existe Entonces es transparente Prefiero dar las clases Para que se anoten con... El profesor que da las clases conmigo Es Diego Rinaldi El teléfono es 15-3-6-5-9-6-0-5-7 O si no se meten en su Twitter Que es arroba dieguito rinaldi Y no hay ningún problema Ahí explica y dice absolutamente todo lo de las clases Lo que la gente quiere saber El grupo ya está casi formado Así que bueno, si quieren meterse No hay ningún problema Pero tienen que venir Y te digo Somos exigentes, ¿no? Eso es lo que hablábamos con Diego A veces me dice Bueno, pero vos también Le digo, no, no, no Es que no quiero que vengan a perder el tiempo Quiero que vengan a aprender A aprender, por supuesto A estudiar, ¿entendés? No por una cosa de choludo Tipo, ay, bueno, a ver cómo es ¿Será como en la tele? Porque a mis hijos le preguntan siempre ¿Pero tu mamá es como en la tele? ¿Qué sé yo? Mi mamá, mi mamá O sea No te ven como la actriz Te ven como mamá No, claro Sí, sí, sí Bueno, y si no llamen acá a nuestro teléfono Que lo tienen los oyentes Y nosotros le vamos a pasar el teléfono Le vamos a recomendar también el teatro astral ¿Y qué hay? ¿Qué está desesperado? ¿Qué hay? ¿Un llamado? Bueno, a ver, vamos a rellamar Un cariño grande Un saludo para Alfredo Monserrat Su programa mano a mano Y decir que el que viene y se sienta Y tiene una charla mano a mano con Alfredo La pasa muy bien Un tipo tan tranquilo, tan humano Así que bueno, por eso, por eso tiene tanto éxito Soy Arnaldo André Continuamos viendo Mano a mano con Monserrat Por canalfavorito.tv Decime Georgina, ¿qué cosas te ponen triste? Qué divino, Arnaldo es un divino No tuve la suerte de trabajar con él, ¿sabés? Todavía Pero me parece... Me parece un gran tipo, ¿no? No nos conocemos tanto Sí, todo el mundo lo quiere mucho Todo el mundo Tranqui, bien Contó que no va a otros programas Porque le van a preguntar cosas que no... Siempre lo mismo Y bueno, nada Estuvo acá, muy simpático, muy bien Muy amoroso Muy amoroso ¿Qué me pone triste? Me pone triste en este momento ver que la Argentina esté tan dividida ¿No? Que yo sé que estamos viviendo un momento de... Muy difícil, muy duro, financiero, económico Donde no alcanza la plata Nosotros hablando que bajamos las entradas O sea, Pepe Cibriani y los productores han perdido 3 millones de pesos Eso es amor por el que se hace, ¿no? O sea, no, no Yo también voy al supermercado y busco las ofertas Y soy de tal línea Tengo las tarjetas, creo, de todos los supermercados Para ver cuál es la oferta Son los días de oferta y descuento, ¿no? Pero eso me preocupa Yo sé que vamos a salir adelante Me preocupa la desunión Me preocupa que no haya como un respeto por la democracia Porque todos salimos a la calle el 24 Porque no queremos que vuelva a haber una dictadura Pero hay muchos chicos que no toman conciencia de esto Entonces, ¿te puede gustar este presidente o no? Yo no estoy involucrada nunca con ningún partido político Porque estoy un poco cansada Cansada de que me mientan Estoy cansada de que me mientan Pero, aparte, soy como una socialista romántica Que lo votaba al bisonte A la lenda, ¿te acordás? Sí, claro Bueno, pero no importa Más allá de eso Yo sigo creyendo en la democracia Creo en mi país Quiero a mi país Amo a mi país Porque cuando nos pasó la tragedia del asesinato de mi marido Me podría ir a España O a Brasil, donde vive el resto de mi familia Y sin embargo, nosotros elegimos Y yo elegí quedarme acá Que mis hijos se educasen en este país Entonces, veo que hay una brecha muy grande Y una desunión Y entonces, me parece que tanto Antes con Cristina Que era nuestra presidente Ahora con Mauricio Me parece que tenemos que respetarlos Te guste o no te guste Es el presidente elegido por el pueblo Y que terminen su mandato Chicos, es muy importante Ayer hablábamos en la mesa Cuando vino Tomás Consol a comer Es muy importante O sea Que si bien te le preguntó Que si sabía Que no sé si sabía Lo de la jubilación Pero no importa La cuestión es que Se habló Con una libertad Que en otro momento No se podía hablar No, claro No se podía hablar Entonces, más allá de eso Me da mucha pena Porque Mi hermana hacía 8 años Que no venía a la Argentina Y me dice No puedo creer la cantidad De gente durmiendo por la calle Terrible eso Digo, bueno Pero no es que está durmiendo Por la calle ahora Que subió No, ya dormía Ya dormía O sea, vos vas por corrientes Y parece el Bronx ¿No? O sea A mí eso me desespera Me desespera Porque Como soy famosa Piensan que Todos somos millonarios O ricos Y se me acercan millones de chicos O Y me encantaría darles Que sabés que Si le das igual No solucionás nada No solucionás Pronto Pero 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 Se te estruja el corazón ¿Entendés? O sea Vos antes veías un chico Hace Te estoy hablando de hace Eh Estamos en el 2017 17 Bueno Eh Me acuerdo que cuando vino La primera vez El barco de Greenpeace A la Argentina Y si No tengo ningún Material de eso Porque no se grababa ¿No? Yo fui la primera A venir Este Porque hice una Una Se hizo un avance Se hizo un spot Este Contra la casa de ballenas ¿No? Y fuimos con Vasco Y fuimos a grabar Obviamente al puerto Y después había una casa famosa De De hamburguesas Que creo que ya no existe más Pero no importa Y un chico se nos acercó Porque tenía hambre Y Y Y en ese momento Dijimos Ay Qué horror Eh Y Y fuimos y le compramos Una hamburguesa ¿No? Eh Y no era normal ¿Entendés? Que los chicos tuviesen hambre Hace 17 años Ni los abuelos Ni los viejos En la calle tampoco Entonces este Y ver tanta gente Durmiendo en la calle Eso a mí me pone mal Pero no es No es de ahora Que era lo que lo explicaba Yo a mi hermana ¿No? En estos 8 años Y vos fijate Que ella es fotógrafa Y quiso Dice Bueno Ah Va a haber piquetes Quiero sacar fotos No, no Le decía a mi hermano Esperá que te acompaño No, 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 no Dice Pero ¿Por qué no? Porque no No podés salir sola Voy a ir a la boca Voy a ir a sacar fotos No Te acompaño Estaba mi hermano Que vino de Córdoba ¿No? Porque Porque como mamá Ahora ya no puede viajar Porque está más pachuchita Bueno Vienen los hijos A avisarlo Porque hasta el año pasó Mi mamá Viajaba sola Te aclaro No recuerdo que era tan elegante Lo sigue siendo Mi amor Tan bonita Tan producida Si sabe que estoy acá Con la cara lavada Me mata Me mata Me mata Me mata Porque mi mamá Es coquetísima Es una mujer Absolutamente coqueta Y bella ¿No? Es guapísima Y de joven Era muy linda Aún hoy ¿No? Pero era muy parecida A Audrey Hepburn ¿No? La actriz Y este Pero esto me mata ¿Qué te estaba diciendo? De ver lo que sucede Y mi hermana Que es fotógrafa Y que de paso Quiero comentar esto El lunes pasado No ayer Se fue a España Porque ella está viviendo en España Ella vive en Sevilla Hace 30 años Y en un descuido En un segundo Le robaron la mochila Con la máquina de fotos En Ezeiza O sea que Bueno Justo yo tenía que embarcar Porque era el vuelo de la línea Que sale a las 23.55 O sea que tenía que embarcar Sí o sí Yo me quedé Haciendo la denuncia Estoy harta Señores de la policía Aeropuertuaria De Ezeiza Porque me tienen de la seca A la meca Mandándome De un lado al otro Llamando Que me presente Yo me tengo que ir A Ezeiza Nuevamente Y me dicen Si no mande un abogado Hay 18 millones de cámaras Hay 3.000 millones de policías Con perros Y con ametralladoras Y que en un instante Te roben Y que O sea Pasan cosas peores O sea A mí me han pasado cosas peores Y me han matado un marido Así que imaginate Pero Con la imagen que se quedó Mi hermana Porque además Como ella es fotógrafo Nos quedamos tranquilísimos Todos Que tenían todo el material El mejor material Claro Del encuentro con mamá Con toda la familia Y su bisnieto Porque mamá tiene un bisnieto Que es divino Que se llama Santino Que vive en Córdoba Y con ese sabor amargo Que se fue mi hermana Porque tenía fotos de la Argentina Para hacer una muestra en España Que no la puede hacer Porque lo único que yo Pedía e imploraba Es que aunque sea El ladrón Tire los pendripes Y las memorias Que mi hermana no llegó a pasarlo Yo no decí bien para nada No decí bien para nada Y Este Estas son las cosas Que no me gustan De la Argentina La inseguridad Que es un país Que se hablaba el otro día En la mesa de Mirtha Legrán Que estuve el domingo Que es un país de narcotráfico Donde la vida ya no vale nada Donde el tema de la inseguridad Es muy serio Donde el tema de la educación Es muy serio Yo comencé yendo a un colegio del Estado Después fui a un colegio de monjas Porque mis abuelos Que eran muy católicos Decían ¿Cómo va a ir a un colegio esta niña? Un colegio del Estado Pero la educación del Estado Era la mejor O sea Antes Lo que estudiábamos Íbamos al colegio del Estado Entonces Reconocer a los maestros Que volvamos a tener el país Que era un país Alfabetizado Que era un país Donde los chicos Terminaban el colegio Que era un país Donde no había Sí Hubo una brecha muy grande En los 50 Con los peronistas Y antiperonistas Yo nací en un hogar Bueno Mi padre era marino Así que imaginate Que era re contra gorila Hizo la revolución En el 55 Yo nací en el 54 Y la gran pelea Que tenía con mi padre Siempre era Porque yo no era peronista O sea Yo no soy antiperonista Pero no soy No soy peronista Pero no soy Antiperonista Papá Entonces Mi gran reclamo Era Esto ¿Por qué hicieron la revolución? Porque Me parecía Pero bueno En casa se podía hablar Se discutía Se dialogaba Y se respetaba Y se respetaba Y me respetaban A pesar de que podía estar De acuerdo o no Con mis ideas Más zurditas Más socialistas Más Pero Se podía hablar Y Creo que esto Se recrudeció Luego En estos últimos años De esta brecha De que si trabajás Que si sos K Que si no sos K Que si sos M Que si no sos M Me parece que esto Esto no ayuda No nos sirve E insisto Si entre hermanos Se pelean Nos devoran los de afuera Y los actores Estamos divididos Y eso a mí Se me estruja el corazón Me mata Yo que tuve la suerte De trabajar con Carela Con el negro Carela Que fue presidente De actores O Onofre Lovero Que también fue presidente De actores Que se deben estar Revolviendo en la tumba Otro grande O mismo Pepe Novoa Lo que debe sufrir Porque yo sufro Porque Esta pelea Que hay ahora Con la Zagay Que si Que no Con Pepe Soriano Bueno Que está Pepe Soriano Y Las cosas horribles Que se dicen De unos Y de otros Del que robó Y del que no robó De los que están Y de los que no están Y de los grupos Me parece algo Yo nunca Yo creo que nunca El gremio Y el otro día Lo estuve hablando Con gente más grande Que yo Que nunca el gremio Estuvo así De dividido No, no, para nada Para nada Además ahora decir Robaste Te llevaste Te quedaste Con tanto Es una cosa Tan terrible Porque bueno Negociados Ha habido siempre 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 Pero 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 Esto que se está viviendo Ahora A mí Me duele Muchísimo Tanto que tengo Me tengo gemelos Mis hijos Todo el mundo sabe Bueno Juan y Tomás Con y Tomás Que van a cumplir 30 años Ahí ideológicamente Piensan de manera distinta Y se respetan Entre ellos O sea que Bueno Que buena educación Les hemos dado Porque respetamos La educación De cada uno de ellos Esto Hay un llamado Bueno Dale rápido Porque Esto daba Para dos horas Teníamos que haber hecho Un especial Vuelvo Vuelvo otro día ¿Vas a volver? Vuelvo Tomamos la palabra A ver que saludo hay Quiero Vamos a vender El espectáculo Eso es Sinaloa A ver Bueno Mano a mano Qué lindo título Además de ser el título De un tango Si mal no recuerdo Yo te quiero saludar Porque El día que tuve La suerte De que me invitaras A tu programa Realmente Alfredo Lo pasé Bárbaro Es una charla En el living De la casa de un amigo Donde uno puede Desgranar recuerdos Y sentirse cómoda Así que te quiero mandar Un beso muy grande Y envidiar Al que está hoy con vos Porque seguramente Lo va a pasar Tan bien Como yo ¿Quién soy? Ya me reconociste Soy Fanny Mandelbaum Continuamos viendo Mano a mano Con Monserrat Por canalfavorito.tv Bueno, gracias Gracias Fanny Que te quiero La respeto Que vino al teatro Que la amo La admiro La admiro Te mandó saludos Juanita Car Te mandó saludos Graciela Pal Ay, gracias Juan Marcelo Dice que estuvo enamorado De vos No ¿En serio? Ay, pero mirá Como todo Me voy a enterar Bueno, Juan Estás a tiempo Bueno, nos queda un minuto Y vamos a hablar de Lord Yo les quiero decir Ven a verla Ay, gracias Mirá, las flores divinas Gracias, amores Yo Ahora se las voy a poner A mi mamá Y a la virgen Escúchenme una cosita Lo único Que tienen que hacer Estas tres últimas semanas Es venir a ver Lord Al teatro astral Porque es La obra Por unanimidad Que ha tenido La crítica Más maravillosa Vamos a mostrar Tiene una escenografía Un vestuario Es una obra De Pepe Cibrián Una adaptación De un cuento de Navidad Es con una música Original de Santiago Rosso Gente talentosísima Las entradas Puestan 350 pesos Y son las últimas Tres semanas Teatro astral Teatro astral No se va a recuperar La inversión Porque se invirtieron Tres millones de pesos Pero yo los invito A que vengan Porque quisimos Y quiso la producción Muy generosamente Que la gente Por eso El teatro se llena Para que nadie Se pierda Esta obra Porque es una obra De arte Digna de verse A mi me conmueve Me da una profunda tristeza Que tengamos que terminar Este ciclo Porque Yo no se si Se puede volver a hacer Un ciclo así En este momento De la Argentina Yo creo que si En otro momento Se va a poder hacer Lo vamos a poder hacer Bueno Vayan a ver Vengan a ver Todas las entradas Estamos con Precios Locos A 350 pesos Estas tres últimas semanas Y prometemos que Y prometemos que los próximos programas Vamos a ir a ver El espectáculo Y lo vamos a promocionar Te vamos a dar Para que vas a comer Con tu mamá O con quien quieras A Michi May Que es un restaurante Que está en San Telmo Si Y además anda con otra persona Que los chicos Que los chicos te van a atender Gracias por estar Gracias por estar Gracias a vos Nos vamos Chau Hasta la semana que viene Que tengan buena semana Pórtense bien Y te digo esto Mirá Si te extrañan Te van a llamar Si te quieren Te lo van a decir Y si no es así Amigo No pierdas el tiempo Bueno Chau Gracias Quiero agradecer A Full Extensions Porque si piensan Que tengo las pestañas pintadas No Y son las pestañas postizas De Full Extensions Gracias Chau Chau Los chicos de redes Gracias Que vienen ahora Bye